¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, bueno, nuevo postpartido. ¡Qué contento estoy, de verdad! ¡Qué contento estoy con la victoria por 0-7! O sea, espectacular, ¿eh? 0-7 contra el rayo, la verdad. Me ha gustado mucho el partido. Sí que es verdad que... A ver, no os voy a mentir ni os voy a engañar porque ya sabéis que suelo ser muy, muy claro en lo que opino. Bueno, la alineación a mí no me había convencido en algunos aspectos, pero, 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 pero... Tengo que reconocerlo. No sé cuántos de los compañeros que tengo dirán la verdad sobre este tema, pero yo lo voy a decir. No me convencía del todo la alineación, pero hay que decir que acierto total. Porque justo lo que no me convencía es quizá de lo mejorcito de hoy, ¿vale? Estoy muy contento, estoy también muy cansado, pero por eso no me veis a lo mejor tan efusivamente. Con esto aprovecho para decir que hoy no habrá directo, ¿vale? Mirad, ya estoy de mudanza en el nuevo setup, en el antiguo nuevo setup. Estaremos aquí, yo creo que un par de semanas, por lo menos, pero no me ha dado tiempo a organizarme todo y, bueno, con lo cual, ya mañana ya nos veremos durante el día con vídeos y demás. Venga, vamos a hablar del partido, del partido, del partido, que tengo mucha cara de hablar del partido. Y ver esto, ver esto, ¿vale? Ver esto, que es la alineación del Atleti, el once, ¿eh? Oblak en la portería, Carrasco, Hermoso, Bitzel, Savic, Molina, Saúl, Barrios, Depol, y Griezmann y Memphis. Yo, voy a ser sincero ya desde ya, ¿no? Otra vez. La banda izquierda, esta no me convencía, ¿vale? Esta banda izquierda a mí no me convencía, que te quiero decir, me venían recuerdos de partidos, que os lo dije en la previa, como el de Valencia del año pasado, como alguno así que, al final, hubo un tramo de temporada al principio de la pasada que les cambiaban a uno u otro del partido siempre que jugaban en esta banda, pero hoy me han sorprendido para muy bien, ¿no? Quizá de lo menos bueno del partido, porque hoy que, a ver, hoy no puedes sacar conclusiones de que son horribles o que no, no. De lo menos bueno, quizá Carrasco. Y la lesión de Memphis. Poco más. Y Bitzel al principio, pero luego lo ha arreglado, ¿vale? Luego lo ha arreglado. Así que, bueno, Oblak, que ha tenido, creo, una parada. Bueno, si lo podemos considerar parada, una medio parada, vamos a llamarlo así. Poco trabajo, bien, eso es buen síntoma. Otra portería cero para el Atlético de Madrid. Carrasco, ya lo he dicho, quizá para mí sea lo menos bueno del partido. Ha tenido alguna acción así, interesante y tal, pero no sé, no sé. No le veo yo ese Carrasco que nos gustaría ver a todos, ¿vale? No lo veo y si no lo veo, pues lo tengo que decir, ¿vale? Si no lo veo, lo tengo que decir. Por otro lado, también está hermoso. Para mí, hoy, buen partido. Se le veía a veces un poco nervioso, pero buen partido. Bitzel no ha empezado, creo, del todo bien, pero también buen partido de Bitzel. En una zona que no es la suya, en un futbolista que es bastante lento, vamos a ser sinceros, que es bastante lento. Y que, bueno, pues se cubre ahí en ese centro de la defensa lo que buenamente puede. Ayudado por Hermoso y por Savic, que hoy tampoco se le ha visto mucho. Lo de Molina es una locura. O sea, lo de Nahuel Molina es una locura. Debutaba en Liga hoy, después de esa lesión que le impidió ir a la gira, sin casi pretemporada. Jugó sus primeros minutos el otro día ahí en el Burgo de Osma contra el Numancia. Que ya ves tú, era un amistoso y la exigencia era la misma. Pero bueno, sin pretemporada, sin aparente, entre comillas, ritmo de competición en estos primeros dos partidos que se llegaban. Un gol, si no recuerdo mal, idéntico al que hizo el año pasado. O sea, un gol idéntico al que hizo el año pasado. Y luego está Saúl Barrios y Rodrigo de Pol. Vaya centro del campo hoy. Vaya centro del campo hoy. Saúl hoy, para mí, de lo mejorcito que ha habido. Os lo digo de verdad, ¿eh? Para mí, de lo mejorcito que ha habido Saúl. Sabéis que a mí, Saúl, para lo que en principio va a aportar, si estuviera todo el mundo sano, con lo que cobra y todo el rollo, no es un futbolista que yo tuviera en la plantilla, pero, pero, insisto, para mí, de lo mejorcito hoy. Hay que decirlo. Para mí, de lo mejorcito hoy. Junto también con Barrios, que ha hecho un auténtico partidazo, ¿eh? Decía Simeone ayer en la rueda de prensa. No, porque con Axel, con Barrios y con Coque cuando llegue tenemos el centro del campo. Sí, tenemos el centro del campo y lo que tú quieras, pero hay que, hay que, hay que, creo que se sigue necesitando un cinco, pero Barrios muy, muy bien, muy, muy bien, sinceramente. Y, lo digo de Paul, pues a las suyas. Qué importante es, y esto lo digo en detrimento de un Llorente, que para mí es titular indiscutible, qué importante es que cuando Molina sube la banda, esté de Paul guardándole la espalda, ¿no? Que eso a lo mejor con Llorente en esa banda le cuesta bastante más, ¿vale? Le cuesta bastante más a Llorente, que también es un, un tipo que le gusta apurar la línea de fondo y Molina es un, es un lateral largo, ¿no? Quizá, pero qué bien, qué bien, qué bien. Y arriba, pues, pues oye, Griezmann, tranquilidad, decía hace unos días en Twitter, pues oye, aquí lo tenéis. Moviendo al equipo, marcando gol en el primer minuto, bueno, dejándose ver, teniendo protagonismo, la gente buscándole. Muy bien, muy bien, muy bien, sí señor, Griezmann. Y Memphis, golito de Memphis, segundo titular de la consecutiva, pero se ha lesionado, se ha lesionado, ha tenido que salir, ha tenido que salir Morata. Por eso digo, en principio, ya digo, eh, creo que lo menos bueno que ha habido hoy en el partido ha sido eso, ha sido Carrasco. Pero por lo demás, ¿qué le vas a pedir a un 7-0? ¿Qué le vas a pedir a un 7-0? O sea, es que un 7-0 es un juego de equipo, o sea, quiero decir, siete goles no se meten solos, ¿no? Siete goles no se meten solos, ¿no? Bueno, empezaba el partido con el gol de Griezmann en el minuto 2, un muy buen pase de Rodrigo de Paul con Griezmann, también metido ahí en el límite del fuera de juego, no era fuera de juego, pero metido en el límite y anotando ese primer gol. Luego llegaba el gol de Memphis, también de delantero, que había tenido una antes, había tenido una antes, pero, pero bueno, llegaba Memphis, el gol de Memphis, muy bien, pero se lesionaba en ese minuto 35 fatídico, fatídico, perdón, veíamos en la cámara de Movistar que se quitaba la sudadera Morata, yo no había visto a Memphis, pero lo he visto así, ¿no? Y ya ha dicho el Atleti que se retiró por unas molestias musculares, estaremos pendientes, mañana no sé si entrenarán, pero bueno, el próximo entrenamiento a ver esas pruebas que le hagan, a ver cómo lo pueden gestionar y luego ya antes del descanso, o sea, antes del descanso, acto seguido de lesionarse en Memphis ha llegado el gol de Molina, o sea, el gol de Molina tira, pum, pase, corre, tira cruzado, raso, muy bien, o sea, Molina, ese tipo de goles son muy de Molina, ¿no? Con esto nos íbamos al descanso, el rayo que en la parte final del partido empezaba a dar patadas, así sin sentido, fruto de la desesperación, pero bueno, nos íbamos 0-3, nos íbamos muy bien, y entrábamos en un partido en el que el rayo sacó mucha dinamita arriba, al principio sí que es verdad que el Atleti parecía, a ver, voy a decir la palabra relajado, pero no quiero decir relajado, quiero decir que parecía como que, claro, quieren dominar, quieren tranquilizar, calmar el partido para llevarlo a esa zona en la que el Atlético de Madrid pudiera mantener el resultado. Quizá por esa presión del rayo no han generado ningún peligro que tú digas, oh, qué ocasionaza del rayo, ¿no? Pero quizá eso le ha hecho al Atleti no relajarse, ¿no? Ese empuje del rayo le habrá hecho al Atleti no relajarse y estar atento, y de ahí que hayan marcado cuatro goles, o sea, en la primera parte marcas tres, y en la segunda marcas cuatro, ¿no? Pero claro, todos han venido prácticamente al final cuando el rayo estaba ya prácticamente con la toalla arrojada, perdón, con la rodilla en tierra ya, o sea, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Han hecho un doble cambio en el Atlético de Madrid, han salido Carrasco y Depol, buen partido Depol, ya digo, y quizá no tan, a ver, no ha hecho mal partido, pero no tan bueno como el resto de Carrasco. Entraba Lino, que ha sido una locura, y entraba Llorente, que también ha hecho los minutos que ha jugado, un partidazo. Morata, Morata, Morata que metía gol, sí señor, Morata que metía gol, un buen gol, yo creía sinceramente, os lo digo de verdad, que estaban fuera de juego, pero, pero, pero resulta que no, ¿vale? Pero resulta que no. Ya en las instancias finales del partido, Simeone sacaba a Barrios del Campo con tarjeta amarilla, y a Antoine Griezmann, que había hecho un despliegue físico tremendo, y sacaba Soyuncuya Correa. Esto ayudó a que Morata, perdón, primero Correa, y luego Morata otra vez, el de Correa, el de Correa es muy buen gol, ¿eh? El de Correa es una base limitada, sí, muy buen gol, y luego Morata otra vez, pusieran el 6-0 en el marcador, y luego llegara el gol de Marquito Llorente, que, que bueno, después de un partido también bastante malo, ¿no?, en Sevilla, pues llegaba, llegaba a este, a este partido, con ganas, y anotó, anotó gol. Lo de Soyuncu, yo voy a decir que sigo sin entenderlo, entiendo lo de la mili del Cholo, lo que queráis, pero si le tengo que poner una pega, es eso, no entiendo por qué Soyuncu es todavía suplente en este equipo, y se me ha ido la CAM, y no puedo hacer otra cosa, que se me ha ido la CAM, es lo que hay, gente, lo siento, pero se me ha ido la CAM, es lo que hay, mi gente, pero me seguís escuchando, y ya está, no es problema de nadie, es problema de mi CAM. Mi gente, pues hasta aquí el vídeo, dadle un pedazo de like, lo que queráis en los comentarios, y suscribiros, y nos vemos ahora en la rueda de prensa.